En los años de sesiento, cuando llegamos, las calles de los papeles, a la historia de mi vida, con tu foquillo, llegaban de solteros, a la historia de mi vida, la historia de mi vida, Entonces, ¡ah! Un patino de africano Esclavo de un español Que me daba muy patrado ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Haperone! ¡Como escucha la verdad! ¡Yo me empeña y nega! ¡No me enpeña! ¡No me enpeña! ¡No me engañan! ¡No me enpeña! ¡Gracias!